La gran pregunta sola a esta hora es qué va a pasar con el clima. Se viene la lluvia, hay alerta meteorológico, qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Bueno, lo avisamos hace algunas semanas, hace algunos días atrás, algunas semanas en realidad no, sí algunos días atrás, desde el lunes venimos avisando que esto podía llegar a suceder y que era lo que iba a pasar. Me voy a ir para el rincón, me voy al rincón justamente para hablar del tiempo y del extendido hasta el fin de semana y lo tenemos a Mauricio Saldívar, meteorólogo también del otro lado, hola Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a usted? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que va a pasar a partir del jueves en adelante y yo ya había avisado que puede llegar el granizo. ¿Esto puede suceder? Bueno, cada vez que tenemos eventos de tormentas como los que estamos viendo en el radar y como los que están previstos para especialmente las primeras horas de la madrugada del día jueves es muy probable que alguna de las tormentas no específicamente la que nos vaya a caer encima nuestro pero alguna de las tormentas en una amplia zona puede estar acompañada por granizo. De hecho, en este momento estoy chequeando la información del radar y hay algunas que están hacia el oeste de la ciudad de Buenos Aires alrededor de 100, 150 kilómetros y esas sí tienen granizo pero por lo menos en el corto plazo en trayectoria hacia la ciudad de Buenos Aires no estamos viendo tormentas con granizo lo cual no implica que en el transcurso de lo que resta de hoy o en la madrugada del jueves alguna pueda tenerlo. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta meteorológica por la probabilidad de lluvias y tormentas algunas fuertes y alguna de estas tormentas puede estar acompañada por intensas precipitaciones ráfagas de viento y lo ocasional caída de granizo. Mauricio, ¿a qué se debe estas temperaturas que nos acompañaron tanto en el día de hoy como en el día de ayer en pleno otoño ya acercándonos a unos días del invierno? Sí, esto es un evento que suele ocurrir con cierta frecuencia y de hecho tiene nombre es el veranito de San Juan se le llama así a un periodo de altas temperaturas que están un poco fuera de lo que es el valor normal de temperatura para esta época del año y tiene el nombre precisamente veranito de San Juan porque suele ocurrir este periodo de altas temperaturas en fechas cercanas al Santoral de San Juan que es el 24 de junio y bueno, este periodo precisamente de altas temperaturas responde particularmente a eso a este aumento de temperaturas que se da por la entrada de aire de origen subtropical que está entrando desde el norte y que ha hecho que en gran parte del norte del país las temperaturas hayan sido bastante elevadas y aquí particularmente sobre la ciudad de Buenos Aires estamos teniendo valores de temperaturas que son bastante atípicos para los meses de hecho hoy hemos alcanzado o la temperatura máxima de hoy que estuvo por encima de los 27 grados estuvo prácticamente en el top 5 de las máximas históricas históricas para el mes de junio y ahí pegando en el palo para hacer una máxima histórica cerca del récord ¿no? el récord fue de casi 28 grados 5 décimas en 1951 y hoy tuvimos un poco más de 27 grados Seba, no sé qué te parece pero podríamos preguntar si este invierno va a ser uno de los más crudos como dicen teniendo en cuenta que en Bariloche nevó anticipadamente no, particularmente o sea, eventos así como las nevadas en Bariloche ocurren habitualmente en prácticamente todos los inviernos independientemente de que sea o muy frío o muy cálido porque están relacionados particularmente a lo que es la natural variación o variabilidad del tiempo y del clima pero específicamente si nos referimos a cómo va a ser el invierno y particularmente los meteorólogos consideramos el invierno meteorológico los meses enteros de junio o sea, para nosotros el invierno comenzó el primero de junio todo el mes de julio y el mes de agosto por ejemplo el mes de junio va a ser más cálido que lo normal en la mayor parte del país julio va a ser dentro de los valores normales salvo algún sector hacia el centro oeste del país y agosto va a ser un poco más cálido que lo normal en el centro oeste de la Argentina y hacia el oeste particularmente lo que es las provincias del noroeste cuyo y el norte de la Patagonia va a tener temperaturas un poquito más pero esto estamos hablando del promedio del promedio de temperaturas a lo largo del mes esto no invalida que haya eventos o irrupciones de aire frío o irrupciones de aire cálido como esta que estamos teniendo ahora que hagan que en determinados momentos las temperaturas estén o por encima o por debajo de los valores normales y de modo notorio recordemos que hace dos o tres días estábamos todos tiritando de frío en Buenos Aires y ahora la gente estaba de remerita caminando bueno Mauricio muchísimas gracias por esta comunicación telefónica bueno les mando un abrazo muchas gracias si les parece recorremos un poco de lo que va a ser estos días de lluvias para cuando va a llover bueno hoy a la noche ya empieza esta inestabilidad la probabilidad de lluvias y tormentas va a empezar a las 11 de la noche pero la inestabilidad ya empezó más temprano mañana jueves durante las primeras horas hay probabilidad de lluvias baja la temperatura por eso la probabilidad de granizo cuando hay un cambio de temperaturas tan fuerte del viento norte empieza a rotar hacia el viento sur y baja la temperatura nuevamente 12 grados de mínima 18 la máxima con estas lluvias y tormentas que nos pueden acompañar durante el jueves a la madrugada el viernes va a estar inestable que quiere decir que durante el mediodía tipo una puede caer alguna que otra gotita de lo que quedó entre el miércoles y el jueves 11 grados de mínima 18 la máxima el sábado empieza a mejorar 9 grados de mínima 17 la máxima muy inestable para el sábado a la noche nos preparamos para lo que va a ser un domingo y un comienzo ese de domingo y de semana con lluvia entonces sábado a la noche puede llover sí sin dudas 13 grados de mínima 17 grados de máxima para el día domingo también un domingo muy inestable y así va a continuar el inicio de semana que parecería que empieza a mejorar a partir del martes bueno en el comienzo del invierno entonces aparentemente con posibilidades de lluvia sí va a llover seguramente y el día del padre es verdad el día del padre con lluvia bueno cada uno dentro de casa hacer no sé una videollamada exactamente exactamente de